La diputada Cintia Verónica Segovia Colunga hizo un llamado al Gobierno Federal para que a través de la Guardia Nacional se trabaje en coordinación con la Guardia Civil Estatal y esta pueda brindar el servicio de vigilancia y auxilio a la población en el tramo carretero de Matehuala hacia San Luis. Sortar al Gobierno Federal para que la Guardia Civil Estatal de Visión Caminos pueda apoyar, sobre todo en el tema de la carretera 57. Hoy vemos en el tramo Matehuala-San Luis Potosí, donde por cuestiones de trabajo, carretero y demás, o accidentes, vemos que se hacen filas kilométricas y no se diga en este mes de diciembre cuando vienen los paisanos, hay un poco más de movimiento en esta carretera y creo que es importante que el Gobierno Federal pudiera realizar un convenio con el Gobierno del Estado para que la Guardia Civil Estatal de Visión Caminos pudiera apoyar en ese sentido para poder, pues ahora sí que coadyuvar con estos temas de tráfico en la 57, que hoy lo vemos que es un tema recurrente y que sobre todo, bueno, pues para todas las personas que transitamos este tramo carretero, pues ya no hacemos dos horas para llegar a la ciudad de San Luis Potosí, sino que esto ya nos implica hacer de tres hasta cuatro horas dependiendo del tráfico que existe en este tramo carretero y pues bueno, de esa manera, exhortar al Gobierno Federal para que de cierta manera, pues bueno, el Gobierno Estatal, mediante la Guardia Civil División Caminos, pues pueda ayudar para coadyuvar en ese sentido. Gracias.